Hola amigos, bienvenidos a SnookerTV y hoy les traigo un nuevo tutorial, bueno básicamente no es un tutorial pero es para descargar el último fraps, bueno básicamente es ir al link que les dejo en la descripción en el servidor mediafire o mega y bajar el archivo y bueno una vez bajado el archivo ya aquí lo tengo ya, vamos a ir a SnookerTV, le damos a extraer y le damos a instalar y aquí le dan a sí y aquí les va a aparecer esta pantalla y le dan aquí a gris y buscan donde desean instalarlo y le dan a next y luego a install, una vez instalado le va a decir complete y bueno aquí le dan a close y ya tienen el fraps instalado y aquí pueden sacar screenshots, movies y todo lo que hace fraps, bueno que básicamente sirve para jugar, para grabar tus juegos favoritos bueno eso es todo, suscribanse y comenten y recuerden visitar mi canal secundario el chuncoco gamer chao cuídense chao cuídense chao cuídense